Listo, ahí ya, ¿verdad? Sí Muy bien, pues bueno les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron el día de hoy para esta sesión para quienes no alcanzaron a escuchar, mi nombre es David Bates y bueno, pues es un gusto acompañarles ya como dijo Angie al principio de la sesión yo he estado también, he sido muy cercano a esto de Saturdays IA y toda esta gran comunidad que se ha ido formando a lo largo de estos ya años, ¿verdad Angie? Incluso de manera presencial pues he estado acompañándoles a las personas que se vuelven desde Guadalajara ahí en Connectory Bosch y hoy me honra mucho el volver ahora de forma digital y con más personas, ¿no? con otras personas de otras ciudades, otros países entonces bueno, es un gusto conocerles hoy vamos a estar hablando de esto de solucionando retos globales por medio de la tecnología que es justamente el uso de las tecnologías para ir abatiendo o solucionando estas problemáticas que tenemos en temas de salud en temas de agro en temas incluso cívicos y éticos vamos a estar ahí viendo como también algunas recomendaciones y recursos al final ¿no? de qué recursos podrían utilizar ustedes para ir desarrollando sus proyectos entonces también, bueno entiendo que ya están ya despegaron con sus proyectos ya están avanzando también van a ir como desarrollando también sus equipos y bueno de aquí en adelante se les viene todo este emprendimiento ¿no? de ir como solucionando estas problemáticas que hay por medio de la tecnología incluso ya ustedes por medio de la inteligencia artificial entonces bueno a lo largo de la sesión vamos a ir viendo diversas fuentes de información bibliografía referencias y por eso les puse ahí como todas mis formas en las que me pueden contactar si a alguien le interesa la presentación también con mucho gusto se las comparto ahí hasta abajo viene mi correo entonces también si a alguien le interesa algún diagrama alguna referencia que vayamos a ver el día de hoy pues con mucho gusto se las comparto entonces bueno esas son las formas en las que me pueden contactar y brevemente ¿no? de quién es este este hombre que nos está aquí platicando el día de hoy en esta sesión bueno como les decía hace ratito para las personas que se acaban de conectar les hago un breve resumen yo ahorita estoy trabajando en una dependencia de gobierno de aquí del estado de Jalisco que se llama coordinación de innovación gubernamental que es donde se desarrollan todas estas plataformas softwares aplicaciones y soluciones tecnológicas que utiliza nuestro estado para las personas que nos acompañan a nivel nacional internacional bueno les cuento brevemente que el estado de Jalisco es yo diría que también como el hub tecnológico de aquí de México donde está una gran industria de la alta tecnología como le llaman ¿no? hay más de 700 empresas de alta tecnología entonces bueno hay mucho mucha charla ¿no? de estos temas del del ecosistema tecnológico de Jalisco hay gente que de forma muy chistosa le dice como el Silicon Valley de México bueno entonces es de aquí donde se desarrollan muchos muchos también softwares dispositivos que se utilizan en la tecnología ¿no? entonces bueno desde acá les hablo de la parte de gobierno pero también formo parte de diversas iniciativas en en la sociedad civil hago mucho acompañamiento también de comunidades de emprendimiento de innovación hago asesoría también a otros gobiernos entonces bueno aquí está un poco esto ¿no? el la coordinación de innovación gubernamental desde donde más o menos se está hablando el día de hoy Sea Mines que fue una una consultora en la que estuve hasta el año pasado y se las quise poner ahí porque justo ahorita se está llevando a cabo un un foro ayer y hoy de hecho ya tiene dos días que es el foro de inteligencia artificial para el cambio climático imagínense eso ¿no? se los quise poner ahí porque creo que es es muy relevante y tal vez a algunos de ustedes como que les haga sentido y les interese así lo puedan buscar IA4Climate que es este de aquí es un foro totalmente abierto y gratuito ahorita que se enfoca mucho en el uso de la inteligencia artificial para contrarrestar el cambio climático ahorita lo vamos a platicar y también tienen otra iniciativa en la cual estuve colaborando que fue el uso de inteligencia artificial bueno el definir una agenda de inteligencia artificial a nivel nacional el proyecto se llama IA2030MX así lo pueden encontrar también en línea de hecho tiene una plataforma y es como todo este ecosistema que les contaba en diversas instituciones ¿no? desde academia desde gobierno desde la sociedad civil organizada organizaciones no gubernamentales bueno ¿cómo se va armando este ecosistema para el uso de la tecnología que pues no genera más problemáticas que no genera más sesgos sino al contrario ¿no? que considera la vasta cantidad de la población y que se vaya armando esta agenda de inteligencia artificial a nivel nacional participan muchas instituciones están están publicando constantemente bibliografía referencias reportes entonces les recomiendo mucho ver este proyecto de nuevo para quienes acaban de unir IA2030MX que es la agenda nacional de inteligencia artificial aquí en México y bueno otra otros proyectos o instituciones en donde he estado es la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología en donde justamente ¿no? veíamos todos estos proyectos estos temas de del uso de las tecnologías para un impacto social o medioambiental positivo entonces y bueno también participo en otras en otras comunidades en otras iniciativas aquí les puse algunas por si les suenan Hack the Crisis fue un un hackatón como como medio ahí lo menciona su nombre en el que se unieron más de 500 personas aquí a nivel nacional en México pues para para empezar a a diseñar proyectos que tenían que ver con tecnología con innovación y para empezar a contrarrestar todas estas problemáticas que venían de la pandemia ¿no? de aquí en México este este tema de Hack the Crisis es un movimiento global que está ya en más de 63 países o sea es una serie de hackatones es decir estos ejercicios ¿no? de innovación abierta en donde bueno se van también desarrollando proyectos que que parten desde la tecnología para apoyar a a problemáticas o ir solventando problemáticas en temas de salud de desarrollo económico incluso también lo que me gusta mucho de este proyecto es que también impulsa la realización de proyectos para comunidades en alguna situación de vulnerabilidad ¿no? por ejemplo personas no sé me gusta mucho este curso ¿no? de personas ¿qué está ocurriendo con las y los migrantes ahorita en temas de pandemia ¿no? entonces bueno este tema de Hack the Crisis en cualquier país donde nos acompañen el día de hoy pueden seguramente encontrarlo en sus países entonces está bien interesante que ahí les sigan la ruta también es el diseño de proyectos idealmente basados en tecnología pues para ir aportando abonando soluciones tecnológicas ante la pandemia también pues como les decía y para las personas que se acaban de conectar ahorita he sido muy cercano a su comunidad de Saturdays IA desde hace algunas ediciones entonces bueno es un gusto volver y ya para ir concluyendo con esta parte introductoria también les cuento que participo en otras en otras iniciativas que tienen que ver con Ashoka con Full Price Mass Challenge que es una aceleradora de proyectos tecnológicos acá en México y también en Singularity Youth Summit y incluso vemos hasta tenemos la licencia acá de las charlas TEDx de Zapopan entonces bueno si a alguien le suena y si alguien quiere compartir o algo les recomendaba que sigamos en contacto aquí está mi información de contacto y al final se las voy a compartir otra vez y bueno para ya arrancar con esta charla va a ser también yo creo que muy breve muy ágil y es justamente de cómo empezamos a utilizar la tecnología y más ustedes que ya están desarrollando proyectos de innovación proyectos basados en la inteligencia artificial bueno cómo vamos diseñando estos proyectos para contrarrestar problemáticas sociales o medio mentales entonces bueno un poco de contexto es esto de que los avances tecnológicos ahora justamente pues pagan un papel fundamental en aportar soluciones contundentes y significativas a estas problemáticas que tenemos ahorita vamos a ver cómo las están englobando a nivel internacional todas estas problemáticas y bueno justamente estamos partiendo también de estas tres premisas que justo la tecnología ahora juega un papel importante la tecnología también está ayudándonos a acercarnos cada vez más a esto de los objetivos de desarrollo sostenible muchas personas he visto que no conocen tanto este tema y esto de los objetivos de desarrollo sostenible lo vamos a ver en la siguiente diapositiva pero es como la ONU la organización de las Naciones Unidas está categorizando estas problemáticas que existen en temas como les decía de salud de desarrollo económico de todo lo que está ocurriendo en la agroindustria también en cambio climático en temas de pobreza de equidad de género y bueno justo el último punto que es siempre una provocación es que la tecnología no es lo único que se necesita para abatir estas problemáticas y aquí me dicen oye pero vienes desde la Secretaría de Innovación y de la Coordinación de Innovación y dices que la tecnología no es lo único bueno justamente vamos a ver en diapositivas más adelante que todo este trabajo de ecosistema ahorita vamos a ver también a qué se refiere este término pero como el ecosistema tecnológico y social pues apoyan mucho a que se vayan solucionando estas problemáticas entonces bueno aquí vemos vemos dos dos diagramas dos gráficos para las personas que no son tan estructuradas les presento del lado izquierdo y para las personas que son más como yo de cuadritos y de estructura está el del lado derecho pero básicamente que comunican es justamente el a qué problemáticas nos estamos refiriendo a nivel nacional e internacional bueno del lado izquierdo vemos este dice está bien chistoso el ecosistema de los problemas malvados y entonces vemos ahí como temas de de empleo de pobreza incluso que está aquí el centro de equidad de género de crimen de justicia o sea como que todas las problemáticas que se empezaron a identificar y que están ahí en este ecosistema se me hace bien interesante esta gráfica desde el 2019 aquí viene la bibliografía abajo y bueno es justamente qué problemáticas nos estamos nos estamos enfrentando a nivel global está como viene en este interesante diagrama y del lado derecho ya viene de una manera más estructurada esto es lo que les decía hace rato estos son los objetivos de desarrollo sostenible que del que está hablando mucho la organización de las Naciones Unidas si se fijan son 17 objetivos y en realidad si se fijan pues hablan mucho temas de pobreza de hambre cero de salud y bienestar de educación de igualdad de género temas medioambientales y vemos aquí 17 cuadritos a qué se refieren estos cuadritos bueno es lo que la organización de las Naciones Unidas está diciendo oigan necesitamos enfocar en estos 17 problemáticas y no tanto problemáticas sino como enfoques necesitamos enfocarnos en estas 17 áreas y para eso hace esto de los objetivos de desarrollo sostenible si lo buscan en línea así como tal objetivos de desarrollo sostenible o lo pueden buscar también como ODS es ONU van a ver estos 17 enfoques y cada uno de estos se divide en diversas metas y cada meta se divide en diversos objetivos e indicadores perdón entonces bueno también ahora que ya están diseñando sus proyectos yo creo que esta va a ser una gran referencia va a ser una fuente de información bien interesante porque incluso cuando entren a estas páginas de la ONU van a empezar a ver también como datasets otras herramientas tecnológicas que se han diseñado para ir combatiendo estas problemáticas e incluso para ir diseñando soluciones que tengan que ver con como estos temas de medio ambiente de salud de todo lo que está ocurriendo en el agro me gusta mucho esto de justicia paz igualdad o sea ya son como problemáticas muy macro que están ocurriendo a nivel internacional y entonces muchas organizaciones esto es otra parte que me gusta mucho es ya se están alineando hacia esos objetivos es decir están trabajando por solventar estas problemáticas por ejemplo nosotros nos enfocamos mucho en la de innovación oigan yo presentando aquí ya se me olvidó no es este el 9 industria innovación e infraestructura el construir toda esta infraestructura este desarrollo tecnológico incluso ahorita las voy a platicar un poco pero estamos habilitando en todo el estado de aquí de Jalisco internet de banda ancha para que todas estas soluciones tecnológicas se puedan ir desarrollando y que exista esta infraestructura justamente pues para que no haga falta estos temas de acceso a la información de acceso a otras referencias a nivel gracias ya estoy viendo aquí los comentarios en el chat entonces bueno ojalá que les sirva muchísimo les recomiendo mucho se los voy a dejar ahorita en el área del chat como buscarlo pero de nuevo es objetivos de desarrollo sostenible y para quienes acaban de conectar ahorita que sepan que la gráfica del lado es básicamente estos 17 cuadritos pero a nivel como como un boceto ¿no? de todas las problemáticas que hay entonces bueno hoy también vamos a estar hablando así muy brevemente vamos a ir haciendo acercamientos a otros conceptos que quizá también les sean muy útiles como les decía ¿no? yo he sido muy cercano a esto de esta comunidad que ustedes están generando ahora de Saturdays IA entonces creo que estos temas que vamos a ir presentando el día hoy pues les van a ser muy útiles la innovación social como converge con el diseño de futuros que está bien loco este tema y también el de tecnología para el bien y seguramente les van a hacer también como mucho sentido y seguro creo que pueden ir tomando referencias de ahí ¿no? entonces bueno de entrada ¿qué es esto de la innovación social y cómo converge con la tecnología? bueno la innovación social es una solución novedosa para un problema social que es más eficaz más eficiente sostenible o justo que las soluciones actuales entonces mucha gente habla ¿no? de bueno ¿pero qué es innovación y por qué es una innovación social los proyectos que estamos haciendo? que sepan que de aquí en adelante ustedes van a estar acercándose mucho a este concepto ¿no? de la innovación social por medio de la tecnología y es idealmente todos estos proyectos estas soluciones que van a ir haciendo estos emprendimientos que van a empezar a desarrollar y que idealmente tengan este enfoque desde ya ¿no? de que sean más eficaces más eficientes sostenibles o justos que las soluciones actuales estos son como los criterios que hacen que sus proyectos sean innovadores y que tengan este concepto de la innovación social y bueno otra parte de la definición de innovación social que hace el centro de innovación social de la universidad es que son estos procesos para desarrollar e implementar soluciones efectivas a problemas sociales o medio mentales o económicos que son muy desafiantes y sistémicos es decir que vienen desarrollándose con el paso de los años que vienen fortaleciéndose estas problemáticas con el paso de los años ya lo veíamos en la diapositiva anterior ¿no? estas 17 problemáticas a las que nos estamos enfrentando a nivel nacional e internacional entonces bueno me da mucho gusto que ustedes ya están en estos temas ¿no? de innovación social es decir el uso de la tecnología para combatir estas problemáticas y vamos a ver algunos ejemplos más adelante y una parte que me gusta mucho de esta definición es eso es a veces me dicen ¿no? bueno es que este término de la innovación ya se usa mucho pero se refiere justo a eso de sí claro pero también implica que sean soluciones más eficaces más eficientes y una parte que me gusta mucho es esto ¿no? de que sean más justas que las soluciones actuales o sea que sean más accesibles a las personas que no generen más sesgos que no generen más desigualdad sino al contrario ¿no? que vayan integrando a la vasta mayoría de la población y esta parte también que lo vamos a ir explorando a lo largo de la sesión pues que requieren la colaboración activa de un ecosistema ¿qué es esto del ecosistema? bueno son las diversiones o actores que hacen y que nos ayudan en estos emprendimientos que vamos a ver el día de hoy esto del ecosistema se conforma por gobierno por empresas por la industria por la academia por las organizaciones de la sociedad civil que también ustedes entienden que van a ser muy cercanos a las organizaciones de la sociedad civil a las OSCs ¿no? como siempre se les llaman o ONGs bueno aquí otro otro término como que creo que convergen mucho también con los proyectos que ustedes van a estar haciendo pues son emprendimientos sociales nuestros proyectos productivos que implican o servicios o modelos de negocio para solucionar estas problemáticas y que van generando un valor a la comunidad o a la sociedad en la que existimos y y algo que me gusta mucho reforzar aquí también es el el hecho de que estos proyectos que ustedes están desarrollando de aquí en adelante pueden tener un modelo de negocio o sea pueden pueden seguir desarrollándose e incluso pueden pues hasta redituar de ello ¿no? hay veces que me dicen oye ¿por qué le apostas tanto a estos temas de emprendimiento de innovación social si no es tan reditable si no te genera mucho ¿no? al contrario o sea hay una forma en la que pues todos estos proyectos pueden tener este modelo de negocio y empezar a redituar e incluso que sean proyectos de vida que nos generen a nosotros también un poco porque siempre no se le hace esta atribución al emprendimiento social de que no te genera nada no al contrario o sea te puede generar bastante además de ir solucionando las problemáticas también puede tener este modelo de negocio y está bien ¿no? entonces bueno a esto se le conoce el emprendimiento social que son proyectos ya sean tecnológicos o sociales que tienen este modelo de negocio pero que le van contribuyendo a esto que veíamos al inicio de la sesión a esto de los objetivos de desarrollo sostenible si necesitan más referencias también les recomiendo que busquen a Muhammad Yunus perdón él es uno de los principales impulsores de este tema del emprendimiento social e incluso tiene un libro que se llama Business as Unusual ¿no? como estos modelos de negocio que están meramente enfocados en ir solventando problemáticas sociales y muchas veces por medio de la tecnología entonces si les interesa saber más ahí está ahí está la referencia y bueno el último tema también del por qué creo que esta sesión es muy pertinente y muy acertada para ustedes es que ustedes ahora son esto que se puede dominar como agentes de cambio ¿no? y a ver qué está diciendo David y por qué nos llama agentes de cambio bueno son estas personas que están impulsando acciones de transformación desde el rol que juegan ¿no? y muchas veces nosotros no nos asumimos como estos agentes de cambio es decir hay veces que dicen no este término suena muy o sea como que no me familiarizo con tal ¿no? y al contrario es ustedes por pertenecer a esta comunidad de Saturday y por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana o no sé en otros países que ahora sean pero pues es temprano un sábado en la mañana estar aprendiendo de tecnología de cómo se utiliza para ir solventando problemáticas sociales ya les hace una ya les hace ser agentes de cambio ¿y cómo lo define Ashoka? Ashoka es de hecho una institución también si se fijan en todo le estoy poniendo referencias para que vayan ahí ustedes buscando para que ustedes vayan acercándose más a estos términos Ashoka es una es una organización que está en más de 90 países entonces es una organización muy fuerte muy contundente y define este término como estas personas ¿no? que les impulsa ir generando acciones para transformar sus realidades desde el rol en el que están hoy puede que nos acompañen estudiantes que nos acompañen personas de la academia este algunos de ustedes son desarrolladores de software ¿no? de tecnología otros tal vez más con perfiles económicos y bueno esto que estén aquí que estén interesados en hablar de este tema de cómo la tecnología puede ir solventando problemáticas sociales ya hace que vayan generando este chip ¿no? y es eso del asumirnos como agentes de cambio y me gusta mucho esto desde el rol que cada uno juega en su ecosistema es decir desde nuestra tinchera ya seamos estudiantes o desarrolladores de software o cualquier otra que sea nuestra labor bueno al estar aquí el día de hoy pensando en cómo podemos ir solventando esas problemáticas pues ya les hace tener esta agencia de cambio ¿no? que es pensar en cómo generar un mejor porvenir un mejor mañana por medio de la tecnología y bueno más ahora que van a estar desarrollando estos proyectos de inteligencia artificial y bueno les hablaba al principio de la sesión de estos temas que vamos a estar tratando el día de hoy uno que me pareció muy pertinente también es y es un breve repaso ¿no? el diseño de futuros ¿qué es esto? ¿y por qué nos sirve el día de hoy en esta sesión? este tema del diseño de futuros está bien padre porque al principio lo pongo aquí ¿no? en el cuadrito de la izquierda no les estoy hablando de astrología ni de esos signos zodiacal no son predicciones no es astrología no son creencias o suposiciones se trata de una práctica y de un área de estudio pues que ya están aportando y que están adaptando muchas instituciones es una serie de metodologías ¿no? que se utilizan para analizar diversas pistas ahorita vamos a ver qué es esto de pistas pero y con base en estas pistas o en esto que está ocurriendo ahorita en la actualidad ¿cómo ir de alguna manera adelantándonos a las problemáticas que se nos vienen de aquí en adelante ya veíamos en las primeras diapositivas bueno estas problemáticas que establece la ONU en temas de salud de pobreza de agro de desarrollo económico de desarrollo social etcétera entonces ¿cómo nos adelantamos a que esos temas no se vuelvan problemáticas y desde ahorita empezar a solucionar a diseñar perdón soluciones esto del diseño de futuros es una práctica que está ya a nivel internacional y lo van a ver en diversos cursos incluso ya hay muchas charlas ¿no? que se llaman como el futuro de tal sector el futuro de la educación el futuro del desarrollo económico el futuro tal y es esto ¿no? es ir pensando en los próximos 5, 10, 15 años qué es lo que va a estar ocurriendo pero no basado en predicciones ni basado en astrología ni basado en creencias sino basado en evidencias y aquí les dejo otra referencia más que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es la OCDE también es una organización que está a nivel internacional entonces imagínense que este tipo de organizaciones están pensando en los futuros y es esto ¿no? es ir pensando cómo van evolucionando también las dinámicas sociales y cómo van evolucionando no solo eso sino las problemáticas y eventualmente a qué nos vamos a estar enfrentando en los próximos años y bueno esta serie de metodologías se basan en evidencias es decir datos que creo que es un tema muy fundamental para ustedes también ¿no? el datos qué datos o evidencias hay todos estos numeral y en general de problemáticas ¿no? que nos sirve muchísimo para saber todas estas problemáticas en qué se van a convertir en los próximos años bueno por eso les quise dejar el día de hoy esto de diseño de futuros porque no solo eso no solo nos va diciendo a qué problemáticas nos vamos a ir enfrentando en los próximos años sino también entenderlas entender estas estos temas estas problemáticas y lo más importante es ir tomando decisiones desde ahorita entonces qué decisiones vamos a ir tomando bueno ahora los proyectos que ustedes van a estar diseñando están basados en datos en evidencias en todas estas referencias que ya existen hay dos dinámicas que me gustan mucho de esto del diseño de futuros y hay muchas hay muchas formas de empezar a pensar en el futuro estas dos me parecen muy interesantes y muy pertinentes para ustedes una es retrocasting así lo pueden buscar también en línea que es entender el pasado para diseñar el futuro bueno qué implica esto es ver por ejemplo si sus proyectos se van a ir enfocando más en temas de salud o en temas de medio ambiente es jalar todas estas bases de datos todas estas evidencias todos estos datos duros que ya existen ir accediendo a bases de datos a reportes a bibliografía que nos digan cómo se ha ido fortaleciendo esta problemática o cómo ha ido avanzando esta problemática y empezar a hacer ahora ya ustedes lo sabrán mejor que yo estos proyectos de inteligencia artificial que nos vayan diciendo también pues cómo se van a ir desarrollando estas problemáticas en el futuro y qué podemos hacer para contrarrestarlas y hay otra dinámica que también hay incluso muchos cursos al respecto que se llama backcasting que es partir desde una solución futura e irnos haciendo para atrás y para atrás y para atrás hasta llegar al día de hoy y suena muy loco pero por ejemplo qué tal si ustedes diseñan un proyecto de inteligencia artificial como ya lo veremos más adelante para ir contrarrestando el cambio climático bueno cómo cómo habremos solucionado el cambio climático en el futuro por medio de la inteligencia artificial y entonces ustedes dicen bueno si ese es el futuro cómo llegamos hasta ahí entonces qué habrá pasado o qué habremos qué tuvimos que haber hecho para llegar hasta ese futuro entonces se van haciendo para atrás porque suena muy loco de cómo utilizamos la inteligencia artificial para solventar el cambio climático y así es como se basa esto del diseño de futuro como que ir rompiendo estos paradigmas estos esquemas que tenemos mentales y nos vamos haciendo para atrás y bueno qué debió haber ocurrido para ese entonces ah bueno tuvimos que haber conseguido bastante información bastantes datos duros de otras dependencias de gobierno de organizaciones de la sociedad civil nuestro levantamiento de datos y bueno qué hicimos para llegar a ese levantamiento de datos entonces un paso para atrás y un paso para atrás hasta llegar al día de hoy qué necesitamos hacer ahorita para llegar a esos proyectos del futuro otra dinámica que también se utiliza muchísimo en esto del diseño de futuros es el triángulo en inglés se llama what if qué pasaría así y bueno hay uno que hay una hay una perspectiva que me gusta mucho de este triángulo que es esto del el hard empatino o la la empatía difícil y qué implica esto para entenderlo porque sé que suena muy loco todavía o sea o como quizá tal vez no tan útil pero que es una empatía difícil y creo que esto les va a ayudar muchísimo también ahorita en el diseño de sus de sus gracias Luis sí espero que les sea muy útil y que siguen explorando ahorita por el tiempo solo les está levantando ahí como que referencias y conceptos y ojalá que ustedes los puedan ir explorando ahorita creo que estos dos de recordar el futuro y predecir el pasado tal vez no les sean tan útiles pero para el diseño de sus proyectos de aquí en adelante que se vienen me gustaría que se enfoquen en el de la esquina inferior derecha que es empatía difícil y qué dice aquí empatía fácil es imaginar y sentir algo que ya conocemos una empatía difícil es totalmente lo contrario es algo de lo que no tenemos referencias recuerdos o conocimientos previos ¿qué significa esto? si yo les digo ahorita que cierren los ojos y que se imaginen que están en la playa y que sienten la arena del mar y que sienten las olas y que sienten la brisita bueno todos como que nos podemos familiarizar o bueno la mayoría de las personas que estamos conectadas y conectados el día de hoy medio sabemos qué es esta sensación de estar en el mar de sentir la brisa de sentir el oleaje y todo esto pero a qué se refiere empatía difícil es ponernos en unos zapatos en donde no usualmente estamos si yo les dije esto del mar bueno la mayoría nos sentimos familiarizados y dices bueno eso no es nada innovador pero si les digo ahora imagínense en el espacio o sea imagínense estar ahí flotando en el espacio cómo se sentiría y entonces ahí es como ok bueno no sé sentiría frío o calor escucharía o no escucharía nada en el espacio muchas personas sabemos que como que no hay audio qué sentiría frío o calor cómo sentiría estar ahí volando entonces a eso se refiere estos temas de empatía difícil y cómo lo podemos atraer a nuestros proyectos es eso es imaginarnos en esas soluciones perdón en esas situaciones en las que no usualmente estamos qué pasaría no qué problemáticas es lo que les decía al inicio de la sesión qué estará pasando a las personas migrantes ahorita que están en transición por nuestro país e incluso en épocas de pandemia cómo lo estarán viviendo no entonces es ponernos en esas situaciones en las que no estamos salirnos como de nuestros zapatos como bien dicen y ponernos en los zapatos de alguien más así es como vamos a empezar a diseñar nuevos proyectos nuevas soluciones no en pensar o en estar en esas situaciones en las que no normalmente estamos cómo estarán viviendo las y los migrantes la pandemia cómo estarán viviendo las personas en situación de calle la pandemia sabrán que existen plataformas en las que tienes que registrar para recibir una vacuna es todo esto es esta empatía difícil por eso me gusta mucho este término el hard empathy del a ver las soluciones que vamos a empezar a diseñar ahora y con base y partiendo desde la inteligencia artificial tienen que enfocarse mucho en aportar soluciones a la vasta mayoría de la humanidad a estas situaciones en las que no normalmente estamos no sé de aquí quién de estas 65 personas que estamos conectadas al día de hoy quién está más en el sector del campo cómo lo está viviendo el campo la agroindustria ahora la pandemia o quizá no sólo la pandemia sino todos los retos sociales o económicos en los que nos estamos enfrentando entonces por eso me gusta mucho este término de la empatía difícil porque es justamente ponernos en esas situaciones en las que no estamos y bueno para qué sirve esto en el diseño de futuros es esto es ir diseñando gracias Nelson justamente es muy complejo y es creo que a partir de ahí el cómo vamos a ir diseñando estos retos en otras ediciones de Saturdays ahí hemos visto el cómo no tener datos nos hace batallar bastante el cómo no ser tan cercanos a cierta a cierta problemática pues nos hace complejo el diseñar estos proyectos entonces por eso es acercarnos a estas organizaciones de la sociedad civil acercarnos a gobiernos acercarnos a la academia pues para absorber la mayor cantidad de información o de datos que haya y los que no haya bueno ya nos tocará irlos desarrollando se los digo yo y aquí va un breve contexto yo me dedico al desarrollo de una plataforma que se llama Visor Urbano que se utiliza en diversos municipios aquí de nuestro estado para quienes acaban de conectar estoy en Jalisco México imagínense una plataforma tecnológica que se basa en datos para funcionar y les decía en Jalisco tenemos 125 municipios pero no en todos hay datos duros no hay bases de datos no hay información no hay capas nosotros funcionamos también mucho con cartografía con las capas de información entonces bueno nueve municipios forman el área el área metropolitana y están bien de datos y están bien de capas y están bien de actualización catastral sí de todo el catastro lo tienen muy actualizado Google funciona perfectamente pero qué pasa con estos municipios que están afuera y ahí es donde viene este término de empatía difícil nos salimos tantito del área metropolitana y ya no hay datos las capas de Google ya no existen o sea ya no hay no hay información que hagan funcionar nuestro mapa entonces es bien complejo hacer que nuestra plataforma funcione pero igual hemos ido desarrollando como ciertas herramientas que hacen que justo cuando no hay datos bueno le transferimos un rol muy importante a la ciudadanía para dibujar hay predios en el mapa y que nuestra plataforma vaya funcionando ya lo veremos más adelante pero es esto es qué pasa cuando no tenemos datos cuando no tenemos información cuando no sabemos mucho de la problemática bueno hay que ponernos en esos zapatos de la empatía difícil y empezar a explorar y empezar a pensar en cómo vamos proyectando cómo vamos haciendo estas soluciones que en el futuro se van a se van a ir utilizando y bueno para ir cerrando un poco este tema del futurismo pues nos permite imaginar cómo una situación o escenario podría ser distinto hablábamos de la empatía difícil entonces si nos empezamos a imaginar bueno cómo lo estarán viviendo los migrantes cómo lo estará viviendo la gente del campo estos temas de la pandemia pues el futurismo que de nuevo hoy vemos un acercamiento súper básico y muy por encimita pero los recomiendo que lo vayan utilizando les va a ser muy útil en sus proyectos pues les va a ir permitiendo cómo cómo eso cómo solucionar o cómo ir generando proyectos que vayan abonando a estas problemáticas para hacer un escenario distinto y de nuevo no es predicciones nos basamos mucho en evidencias en los datos que hay el día de hoy para ir pensando en lo que en el futuro se podría en lo que nos podríamos enfrentar en el futuro ¿no? nos abre la mente nos empuja a ser más creativos más intuitivos más empáticos y empáticas y es esto ¿no? bueno si no hay datos si no hay soluciones ya previas entonces necesitamos esta creatividad esta empatía también para mejorar estos escenarios y nos va facilitando también afrontar problemas o inconvenientes de una forma más creativa más flexible pues mucho más innovadora y con una capacidad para el cambio otro tema también que quizá les haga sentido en esto del diseño de futuros no sé si han escuchado este término de futuros distópicos que usualmente se basan o este concepto me gusta mucho porque es todos estos futuros distópicos son lo que vemos en Black Mirror en Terminator ¿no? todas estas series o películas de cómo la tecnología y seguramente ustedes que ya son más cercanos a la inteligencia artificial que yo pues hay mucha gente que le teme a cómo la inteligencia y la robótica y la tecnología va a ir avanzando y va a generar estos futuros distópicos no exacto es cómo cómo desde ahorita vamos generando futuros deseables es decir futuros en los que queremos vivir los futuros deseables son esos futuros en los que queremos vivir entonces cómo desde ahorita vamos diseñando mejores ciudades mejores economías una mejor educación para no caer en esto de futuros distópicos que son los que usualmente vemos en películas o en series como Black Mirror Terminator y todas estas donde la tecnología exacto creo que creo que tiene que ver con eso Nelson ya vamos para allá los futuros distópicos de cómo la tecnología va avanzando y es eso esos futuros en donde no queremos vivir esos futuros distópicos se refieren a eso en donde no queremos vivir entonces cómo desde ahorita vamos diseñando un futuro deseable idealmente por medio de la tecnología no como la tecnología en lugar de irse por estos temas de robots dominando el mundo cómo vamos diseñando cómo vamos diseñando estas mejores tecnologías que le vayan abonando estas problemáticas sociales o medio mentales que vimos desde el inicio de la sesión y bueno para ya cerrar el tema de futuros que si les interesa lo pueden encontrar ahí en línea hay incluso ya certificaciones vamos a ver al final de la sesión algunos cursos que puedan ir tomando en future design diseño de futuros que se relacionan mucho a la tecnología justamente cómo vamos a diseñar la tecnología para el futuro y bueno algunos ejes desde donde partiría esto del diseño de futuros por medio de la tecnología es considerar a la vasta mayoría de la humanidad en donde nadie se queda atrás son ecológicamente sustentables o sea no van generando mayores daños a la ecología también se basan mucho en creatividad y disrupción en justamente ya no diseñar la misma solución de siempre si ya vemos proyectos o iniciativas que ya están diseñadas y que ya están funcionando bueno tratar de irnos por otra rama o por otra línea con mucha creatividad con mucha disrupción es decir romper paradigmas y como ustedes bien lo saben de hecho creo que lo saben mejor que yo que la tecnología se basen mucho en la ética en la responsabilidad de la justicia que no vaya generando más sesgos sino al contrario que vaya generando más unidad y bueno partir desde una perspectiva de derechos humanos ustedes que están más enfocados en el mundo de la inteligencia artificial sabrán que que hay todos estos manifiestos y documentos y reportes de cómo la tecnología y la inteligencia artificial en particular se puede utilizar para estos cambios sociales vamos a ver al final de la sesión también hay algunas algunas referencias de otros reportes que pueden ir utilizando y bueno otro concepto que también tocamos en las primeras diapositivas es esto de ecosistema ¿a qué se refiere un ecosistema? ¿qué es un ecosistema? un ecosistema y creo que también es muy pertinente para ustedes es digo por supuesto está la biología y la naturaleza que hablan mucho de este ecosistema pero hablando de tecnología pues son todas estas instituciones estos actores a los que nos podemos acercar para diseñar mejores proyectos tecnológicos y aquí vemos cómo se lee esto y que son todos estos cuadritos bueno aquí vemos un diagrama de Accenture perdón que es una institución también a nivel global y que dice bueno oye si estás diseñando tecnología o estás desarrollando proyectos tecnológicos que sepas que hay un ecosistema que son todos estos actores que habilitan el que tu proyecto pueda existir que pueda innovar y que pueda ir avanzando los cuadritos morados son estos actores por ejemplo aquí vemos Academia todas las startups que idealmente y ojalá sus proyectos se vuelvan a estas startups tecnológicas a la sociedad civil organizada el gobierno y lo naranja lo naranja es como estos actores van aportándole al ecosistema entonces bueno vemos aquí a la academia que aporta con ideas con investigación con pilotos proyectos pilotos vemos también por ejemplo aquí el gobierno lo que hace es habilitar todo el marco regulatorio toda la regulación que existan que estas startups puedan operar fondos también política pública para que se vaya retroalimentando todo este proceso los emprendimientos sociales y la organización de la sociedad civil bueno aportan también mucha información que entiendo ustedes van a acercarse mucho también a exacto gracias se van a ir acercando mucho a las organizaciones de la sociedad civil porque es eso ustedes van a estar desarrollando o están desarrollando proyectos de inteligencia artificial basados en problemáticas entonces que sepan que muchas veces no pensamos en las organizaciones de la sociedad civil o las ONGs para solventar estas problemáticas y ellas son las que principalmente se enfrentan a estos temas y van a ser muy buenas fuentes de información fuentes de datos duros de entender cuáles son las problemáticas desde lo más chiquito y esto y nos van a acercarnos a esto que veíamos hace rato de la empatía difícil entonces bueno ¿por qué se los quise poner este tema este gráfico? porque justamente que sepan eso de que no van solas ni solos que hay un ecosistema de soporte que hay diversas instituciones que las van a ir apoyando a armar proyectos mucho más sólidos más basados en evidencias en datos duros aquí nos podemos acercar bueno están todas estas instituciones otro gráfico que también me parece muy pertinente presentarles el día de hoy es este el de el del potencial de las tecnologías para generar bienestar bueno aquí vemos este gráfico de un reporte de McKinsey es una consultora a nivel internacional y si todavía no nos está quedando claro cómo la tecnología tiene un potencial para solucionar problemáticas bueno aquí lo vemos muy bien ¿no? ¿cómo se lee esta gráfica? y para las personas que no hablamos tanto inglés del lado izquierdo vemos todas estas tecnologías exponenciales como internet de las cosas la robótica inteligencia artificial plataformas diversos etcétera lo vemos en la parte izquierda y hacia la derecha vemos diversos sectores en donde la tecnología tiene un mayor potencial de generar bienestar y bueno es un gráfico muy sencillo en el que entre más más oscurito está el cuadrito es que hay un mayor potencial entonces si se fijan aquí yo subrayé los primeros tres porque estamos hablando de inteligen perdón inteligencia artificial entonces si se fijan la inteligencia artificial tiene un mayor potencial de generar bienestar en temas de salud en temas de sustentabilidad y de cambio climático del medio ambiente y también de igualdad de oportunidades todos estos datos que vamos generando todos estos proyectos pues tienen mayor potencial de generar bienestar en estas áreas yo desde la trinchera de trabajo yo trabajo en plataformas tecnológicas entonces yo estaría más en el segundo cuadrito entonces bueno la tecnología que nosotros desarrollamos tiene mayor potencial en temas de educación en temas de igualdad de oportunidades pero también aquí vemos que los cuadros de salud de sustentabilidad de 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 empleo se dibujan más ¿no? o sea y vemos aquí abajo otros ¿no? como de clean tech ¿no? estas tecnologías que se utilizan para para ir controvestiendo el cambio climático vemos también biotecnología vemos realidad aumentada o sea vemos como todas estas tecnologías que estamos desarrollando y más ustedes que son desarrolladores de tecnología natos bueno ¿cómo tienen este potencial de generar bienestar? aquí lo vemos en este cuadro es viene de un reporte muy interesante que también seguro les va a ser muy útil para ir sustentando sus proyectos y bueno ya para irnos metiendo también en esta segunda parte de la sesión de qué tecnologías están desarrollando bueno vemos que la tecnología también tiene muchos riesgos y consecuencias ¿no? estos futuros distópicos de los que hablábamos hace ratito en la sesión que le teme mucho también la sociedad y bueno es por esto porque porque desarrollos tecnológicos ahora tienen ya este potencial de de ir hablando ¿no? de por ejemplo qué solicitantes de empleo son contratados o no o qué solicitantes de hipotecas o créditos reciben un préstamo ¿no? eso seguramente les hace más sentido a ustedes de cómo también la inteligencia artificial está siendo utilizada para ya estos temas ¿no? no solo temas de créditos y temas económicos sino también por ejemplo hay algunos casos en donde la inteligencia artificial está siendo utilizada para ver qué presos son puestos en libertad condicional ¿no? o también el decidir la elegibilidad de un seguro por ejemplo imagínense esto ¿no? de ahora las aseguradoras están por medio de datos por medio de inteligencia artificial también determinando a qué tipos de seguros podemos acceder basados ya incluso en estos temas de nuestro ADN o nuestros perfiles digitales cómo estamos manejando la tecnología y cómo está bien interesante porque imagínense eso ¿no? cómo estamos usando nuestras redes sociales nuestras plataformas tecnológicas eso ya puede incluso ayudar a estas aseguradoras a definir el qué tipo de primas nos dan no sé si conozcan estas personas que están conectadas el día de hoy conozcan el caso de Cueski y es una fintech es una plataforma tecnológica que se diseña aquí en Jalisco imagínense esto está con base en cómo manejamos nuestras redes sociales está otorgando créditos o préstamos a personas y qué implica esto y se los voy a dejar ahí para que para que lo vean también en el área de chat Cueski está utilizando la manera de autentificar un perfil en Cueski es por medio de nuestras redes sociales entonces por ejemplo levantamos la mano y decimos oye Cueski yo necesito un préstamo de unos 200 300 dólares entonces Cueski lo que hace es se mete a nuestros perfiles de redes sociales y ve qué tan factible o proclive somos a pagar entonces con base en el manejo de nuestras redes sociales nuestros perfiles de redes sociales es también la cantidad de dinero que nos va a prestar entonces si una fintech como esta está utilizando estos datos estas referencias de nuestras redes sociales imagínense lo que nos están haciendo las aseguradoras lo que está haciendo incluso un gobierno para tomar decisiones es por eso que es bien contundente que el día de hoy estamos hablando de cómo no usar la tecnología así y al contrario cómo ir pensando en solucionar problemáticas uno de estos casos distópicos es el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York que ha publicado perdón dice aquí el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York ha publicado nuevas pautas que permitirán a las compañías de seguros de vida utilizar los datos de las redes sociales para determinar sus primas entonces aquí es cuando ya vemos de oye quiero utilizar la tecnología la inteligencia artificial los datos existentes para este tipo de temas o los quiero utilizar para otras cosas entonces aquí ya vemos un departamento de gobierno específicamente el caso de Nueva York que utiliza nuestras redes sociales que utiliza los datos que estamos publicando constantemente para determinar las primas de los seguros entonces dice bueno me pueden decir no todavía no entiendo las implicaciones a ver es imagínense que están en una situación de riesgo que están en un accidente y entonces la prima a la que ustedes acceden o el tipo de seguro que acceden es con base en las interacciones que ustedes tienen en sus redes sociales y ahorita podemos meternos a nuestro Facebook o nuestro Instagram y ver wow que estoy publicando ¿no? a qué cuentas estoy siguiendo a qué le estoy dando like a qué no le estoy dando like entonces ya hay datos ya hay ya hay instituciones que están que están utilizando estas redes sociales pues para saber qué qué tipo de seguros podemos acceder ¿no? entonces aguas con lo que estén publicando con las interacciones que estén teniendo ahí en redes sociales exacto Luis justo eso y aquí vemos otro caso importante al que le tenemos que estar echando en ojo también el caso del gobierno de China que tiene esto del social credit system ¿no? ¿qué es esto? es el el sistema de crédito social en China es un sistema nacional de reputación desarrollado por el gobierno que otorga un código y un puntaje a cada ciudadano y si son como yo de que hemos estado viendo estas series de hablábamos hace rato ¿no? de Black Mirror hay un capítulo bien interesante en donde cada persona o sea yo ahorita tendría un puntaje aquí ¿no? del 1 al 10 no sé un 6 un 7 imagínense pónganse en este tema de empatía difícil qué tan buenos ciudadanos o ciudadanas son pagan impuestos se pasan los altos o se pasan los semáforos en rojo este ayudan a sus vecinos o sea todos estos criterios le van otorgando un puntaje a la ciudadanía en China y seguramente ya lo conocen por las noticias entonces cada ciudadano o ciudadana tiene un puntaje y esto ustedes de nuevo que son expertos en inteligencia artificial les va a hacer mucho más sentido ¿en qué se basa este puntaje? justamente en eso ¿no? ¿en qué tan buenos ciudadanos somos? ¿ciadanos somos? ¿si pagamos o no impuestos? ¿si no tenemos multas? ¿si no tiramos basura en la calle? y todo esto o sea todo esto va generando información y con base en esa información tenemos este puntaje pero no solo se detiene ahí o sea no es solo tener un puntaje del 1 al 10 ¿qué tan buen ciudadano es David? sino también con base en este puntaje es ¿a qué tipo de servicios o beneficios de la ciudadanía podemos acceder? y entonces si nos vamos a la diapositiva pasada se los quise poner ahí porque justamente ya no solo eso sino ¿a qué tipo de servicios de salud podemos acceder? entonces imagínense si hablando otra vez de empatía difícil ¿no? si un día vamos en un carro ustedes y yo y no sé tenemos un accidente tenemos este puntaje entonces si yo tengo un puntaje alto bueno voy a poder acceder a servicios de salud mucho más rápidos de una persona que no tiene un puntaje tan alto ¿no? así es como se están tomando también ya mucho esto de las exactamente muy alineados los objetivos de desarrollo sostenible porque pues estos puntajes ¿no? que a los que ya están incluso suena muy raro yo creo que hay muchas personas que ahorita están leyendo y dicen David esto no existe les súper recomiendo que se vayan a Google y ahorita busquen social credit system de China y es esto el puntaje que cada ciudadano o ciudadana tiene para acceder a ciertos servicios o para acceder a ciertos beneficios del gobierno ¿no? entonces aquí ya estamos hablando ahora si ahora tiene sentido ¿qué tan alto es mi puntaje? y entonces ahora sí puedo acceder a servicios de salud a servicios de créditos servicios de estas aseguradoras e incluso temas de gobierno ¿no? que tan rápido van a avanzar mis trámites o no porque entonces bueno ahora mi puntaje es muy alto o muy bajo y eso es bien importante que ustedes lo conozcan porque entonces queremos tener este tipo de gobiernos o sea ¿no? eso es algo que les dejo a ustedes en su reflexión queremos tener este tipo de gobiernos en los que nos otorgan un puntaje o una calificación como ciudadanos o ciudadanas y entonces empezar a acceder a estos servicios pues bueno yo creo que la mayoría vamos a contestar que no o sea entonces ¿qué tenemos que estar diseñando desde ahorita para que no lleguemos a esos futuros distópicos? y aquí es donde juega la sociedad civil un papel muy fundamental la sociedad civil tiene un rol fundamental en esto hasta dice ¿no? como la sociedad civil tiene un rol fundamental en el diseño de nuevas tecnologías bueno es eso en el que estas tecnologías exponenciales de las que ya hablábamos y que vimos gráficos anteriores de Accenture y de McKinsey bueno como la sociedad civil va formando o permeando estos proyectos de tecnología para que sean basadas ¿no? en derechos humanos con enfoques más inclusivos participativos y eso es lo que estamos haciendo hoy un sábado a las 10 de la mañana ¿no? que estas tecnologías que se van desarrollando desde ahorita y ojalá que estos proyectos de los que hagan ustedes el día de hoy pues sean eso basados más en derechos humanos más incluyentes más participativos y que además sean más responsables y que no generen más sesgos como ustedes bien saben y sabrán mejor que yo la tecnología también está generando muchísimos sesgos ¿no? creo que lo veremos más en en diapositivas más adelante es bueno lo vimos por ahí en una diapositiva es como la tecnología incluso ahora la inteligencia artificial le está dando a los reos o sea a las personas que están en situación de cárcel estos temas de libertad condicional o salir de cárcel ¿no? de la situación de cárcel pues obviamente ¿no? por estos comportamientos por estos estos puntajes que tienen ya estos reos que ya los están incluso permitir estar en libertad entonces bueno si ustedes se fijan desde ahorita tenemos muchas mucho poder por así decirlo por el tipo de proyectos o soluciones tecnológicas que estaremos diseñando para el futuro y ahora sí vamos a ver diversas tecnologías ¿no? que están siendo utilizadas ahora de manera positiva en temas vamos a ver diversas diapositivas de aquí en adelante donde vemos tech al final ¿no? entonces ¿cómo la tecnología converge aquí en este caso para la agroindustria y de manera positiva bueno ahora están en temas de agro en temas de campo la tecnología está siendo utilizada y está teniendo un impacto muy bueno muy fuerte muy positivo por ejemplo en el uso de GPS para el escaneo y monitoreo del suelo para optimizar su producción es decir por medio de tecnologías estamos conociendo más nuestro campo estamos podemos diseñar y ahora incluso el utilizar tecnología para que con base en la temperatura en qué tan seca está la tierra o no pues la tecnología sepa en qué momento regarla en qué momento aplicarle fertilizantes o no en qué momento también utilizar la tecnología ya para hacer una recolección de todo lo que vayamos produciendo también como ustedes lo sabrán ya hay muchas máquinas o robots que se están utilizando para la producción para la plantación para el riego incluso para el cuidado de los animales también hay unos casos en los que los drones ya están utilizando siendo utilizados para el mapeo y distribución de sembradillos entonces ya no hablar de la tecnología para casos negativos ahora casos positivos bueno la tecnología está siendo un aliado increíble para el tema de campo en particular les presento el caso de app grícola es una aplicación que se utiliza aquí en Jalisco que se diseñó en Jalisco y tiene esta visión de pasar de una agricultura reactiva y de emergencia a una agricultura más preventiva y regenerativa entonces es eso es cómo nuestro campo va generando estos datos y cómo hacemos esta agricultura mucho más preventiva y regenerativa en lugar de ser una agricultura reactiva entonces ahora que están en este tema del diseño de proyectos de inteligencia artificial bueno que sepan que ya hay casos como este de agrícola y miden tiempo real hay diversas variables que las va midiendo en tiempo real y que inciden en los cultivos y va evaluando el estatus para emitir recomendaciones entonces son diversos sensores que se van conectando a la tierra y va diciendo qué tan seca o no está la tierra si le hace falta humedad si le hace falta fertilizante si le hace falta que le ponga que cubra la tierra porque ya está en temperaturas muy altas entonces podemos perder nuestros cultivos imagínense eso ir generando datos ir generando proyectos que sean tan contundentes que ahora nos regresa recomendaciones la tecnología y diga oye David necesitas regar estas áreas necesitas aplicar sombra a estas áreas o estas otras áreas o estas otras hectáreas que tienes ya están listas para ser cosechadas y retirar los frutos que ya has cosechado entonces es bien importante el uso de la tecnología ahora para el tema de campo no sé si haya alguien sí exacto Viviana hay muchos casos ya bien interesantes de la tecnología aplicada en el campo no sé si haya alguien de Argentina el día de hoy pero bueno quizá les suene el caso de Quilimo es esta startup o este proyecto tecnológico que toma una gran cantidad de datos provenientes de satélites y estaciones meteorológicas para entender el consumo hídrico de los cultivos y así generar recomendaciones de riego necesario para su alcance perdón para que alcancen un máximo desarrollo en pocos días entonces ¿qué es esto? esta startup tecnológica está agarrando datos ya a nivel de satélites y de estaciones meteorológicas y entonces utiliza estos datos o esta inteligencia justamente le regresa a los agricultores y a gobiernos muchas recomendaciones y entonces gracias a estas recomendaciones Argentina ha podido salvar millones y millones y millones de litros de agua que se consumen en muchas hectáreas porque es esto le regresa a los agricultores estas recomendaciones de oye ahorita no utilices tanta agua ahorita tus cultivos están bien están bien tratados están bien cuidados entonces con base en la tecnología estamos tomando mejores decisiones mucho más inteligentes y gracias a esto bueno aquí Quilimo la startup de Argentina reporta que en 2019 tuvieron ahorros de 15 mil millones de litros de agua en 50 mil hectáreas entonces ahorita creo que ya les va haciendo más sentido ah ok podemos utilizar la tecnología para esto podemos hacer que ciertos sectores sean mucho más inteligentes por medio de la tecnología como es el caso de Quilimo en Argentina entonces ya vimos Agritec que es la convergencia entre el agro y la tecnología ahora veremos un caso de HealthTech que es como la tecnología ahora se utiliza para temas de salud y como prometimos al inicio de la sesión estos casos ahora vamos a conocer el de HeadXNet que es es un proyecto de la Universidad de Stanford que desarrolló esta herramienta que por medio de de diversas imágenes tridimensionales y un algoritmo que se llama así justo el HeadXNet mejoró la capacidad de los médicos para identificar correctamente aneurismas en el cerebro entonces bueno de nuevo ustedes siendo expertos y expertos en temas de inteligencia artificial es eso ¿no? ¿cómo la tecnología ahora nos ayuda a detecciones tempranas de estos temas como aneurismas u otras problemáticas en el cerebro? también nos ayuda este algoritmo en particular ha estado ayudando mucho al sector salud a mejorar diagnósticos para los para estos doctores radiólogos ¿no? y también hacer tratamientos mucho más preventivos y no reactivos ¿qué es esto? oye estás teniendo esas problemáticas desde ahorita podrían desarrollarse en estas problemáticas en el futuro entonces ¿cómo desde ahorita te genero un diagnóstico y un tratamiento mejor para que no llegues a ese futuro distópico ¿no? para que no tengas problemas en el cerebro en el futuro y desde ahorita ir diseñando un mejor tratamiento un tratamiento mucho más preventivo y si se fijan este tema de preventivo lo veíamos también en el agro ¿no? es ¿cómo no somos reactivos? es decir ¿cómo es eso? creo que ese es el meollo de la charla de hoy ¿cómo no diseñar ahorita proyectos que tenga que solucionar? sino al contrario ¿cómo desde ahorita vamos prediciendo que para allá va temas de salud temas de agro temas de cambio climático y ¿cómo desde ahorita tenemos esa capacidad de injerencia de ser preventivos y de no llegar a sus futuros distópicos sino al contrario ¿no? desde ahorita empezar a solucionar estos proyectos tecnológicos pues que nos ayuden a tener un mejor porvenir y en este caso bueno volviendo al tema de HeadXNet de la Universidad de Stanford es este algoritmo que ahora está siendo utilizado para temas de salud sí nos fuimos muy lejos y estamos hablando de la Universidad Stanford y otros ecosistemas que no suenan tanto bueno les presento estos cuatro casos de aquí son también startups que les recomiendo que chequen en línea son startups de la región son startups de aquí de México y bueno si nos acompañan de otros países también les recomiendo que nos dejan ahí en el chat que otros proyectos ustedes conocen que están usando esto ¿no? para la salud vemos aquí el caso de Happiness Inmateris Protesia y Zuno me voy a enfocar solo en dos o en uno tal vez Happiness es esta plataforma que por medio de realidades mixtas que son realidad virtual realidad aumentada ayudan a lidiar con el estrés y la ansiedad y es es un es una plataforma tecnológica es una aplicación y también es un dispositivo son unos visores que uno se que uno se pone y entonces lo que vemos en estos visores son imágenes de naturaleza o ustedes incluso escogen el escenario en el que quieren estar ustedes escogen si en un bosque o en un mar o en una ciudad o en tema de lluvia ustedes pueden ir configurando qué es lo que quieren ver en estos valga la redundancia visores entonces estamos utilizando realidades mixtas realidad aumentada red virtual para encontrarlos en esta situación de a ver yo quiero estar en un bosque con lluvia el audio también te pone ahí el audio de lo que tú escojas y por qué les presento este caso el día de hoy porque es ya sé que algunos dicen bueno y para qué el uso de esa tecnología bueno hay muchas empresas que ya están utilizando esta aplicación de happiness para lidiar con el estrés de sus empleadas y empleados hay cuartos diseñados que incluso happiness crece ya bastante ya no sólo un dispositivo que te conectas y una aplicación sino ya también es el sillóncito y es la sala en donde vas a tomarte tus 15 minutos para tomar estas como terapias cortas que se conectan las escenas de estar en un bosque estás viendo el bosque estás viendo el mar si quieres estás escuchando ese justo ese escenario ecosistema y con y con base en esto pues podemos ir reduciendo nuestros niveles de estrés y ansiedad hay muchas empresas ya que que arrojan estos datos de oye por medio de happiness incluso ahora tengo mayor productividad mayor retorno económico porque mis empleadas y empleados ahora ya están más felices porque se pueden tomar estos 15 20 30 minutos para ir sabes que me quiero desestresar me voy a ir a la sala de happiness puede ser también un booth una cabinita chiquita o incluso puede ser nada más el visor de que te conectas lo conectas a la aplicación y entonces bueno escuchas en donde quieres estar si es un bosque en un mar arriba de una montaña entonces bueno que sepan que también pueden diseñar estos proyectos este de happiness tiene muchos retornos económicos al inicio de la sesión veíamos esto del cómo podemos ir generando estos proyectos que también tienen un retorno económico bueno happiness le está yendo bastante bien su uno es otro es un dispositivo es un brazalete que quizá les suena a muchos es este dispositivo que está ayudando a personas que tienen alguna dificultad visual es decir a personas ciegas o con baja visión pues para desplazarse con mayor confianza entonces este dispositivo que uno que las personas se ponen por medio de vibraciones te dice si estás en una situación de riesgo si estás acercándote también a a un tope o a una pared o a un borde o algo así entonces te avisa y tiene diversos niveles de vibración diversas intensidades que le generan esta retroalimentación a la persona que lo usa entonces oye no sigas por ahí no vete por acá etcétera entonces de nuevo tecnología siendo utilizada para mejorar escenarios o problemáticas que tenemos hay más aquí les puse otros dos casos en temas de educación en temas de educación también la tecnología está siendo muy utilizada les voy a platicar rápido el caso de Rdown es una plataforma esta está en el sureste de México según yo está en Puebla el desarrollo que están haciendo está en Puebla pero es este software que está ayudando a personas con síndrome de Down para una mejor educación está diseñando mejores contenidos educativos contenidos de calidad para personas en situación específicamente con niños y niñas con síndrome de Down pues que ustedes saben que tienen este reto en temas de aprendizaje entonces este software en particular está ayudando mucho a niños y niñas en esta situación de síndrome de Down a que tengan una educación mejor una educación de calidad y entonces este software que se utiliza buenísimo Rodrigo gracias por compartirlo de hecho si tienen estos proyectos los invito mucho a dejarlos en el chat para que conozcamos más al respecto Rdown utiliza colores utiliza hasta el diseño de la plataforma está enfocado en niñas y niños con síndrome de Down para que tengan un mayor aprendizaje entonces es otro caso más lo estoy reduciendo muchísimo la verdad es que ahorita les estoy aventando ahí los datos para que ustedes vayan y lo exploren pero es este software que apoya a niños en temas que tienen síndrome de Down o un mayor aprendizaje en diversas ciencias en diversos sectores hay otros proyectos que les invito también a que conozcan por el tiempo no se los presento pero aquí están Helki y Estación Maker que es justo eso el uso de la tecnología para una mejor educación ahora el uso de tecnología para para temas medioambientales hemos visto por ahí por artículos o en noticias estos términos de Green Tech o Clean Tech que es tecnología para temas medioambientales y aquí les presento el caso del World Resources Institute que utiliza Machine Learning para predecir pérdidas de bosques por ejemplo estos son ya proyectos muy particulares que los pueden encontrar en líneas también padres como el bosque se está disminuyendo o se está desapareciendo en el Congo o inteligencia artificial para el mapeo de plantas de energía alrededor del mundo y bueno para qué hacen esto estos amigos del World Resources porque es justo también estas plantas de energía están generando muchísimas emisiones negativas y están están teniendo mucho impacto en temas de cambio climático entonces bueno por medio de la inteligencia artificial ahora están desarrollando este mapeo de plantas de energía también tienen otro proyecto que es el uso de la inteligencia artificial enfocada en la mejor calidad del aire esto está específicamente en Sao Paulo y así tienen muchos proyectos del uso de la tecnología verde para para ir contrastando el cambio climático otro caso bien interesante que me gusta mucho es este del World Wildlife Fund el fondo de la vida salvajena por así decirlo que es que por medio de drones y otros dispositivos descubren patrones imagínense esto está bien padre es drones celulares ya viejos que también los conectan ahí en los bosques van identificando estos patrones que no deberían estar existiendo en los bosques por ejemplo talas ilegales o incluso están identificando cosas muy interesantes por ejemplo plagas estas plagas que antes no estaban en esos bosques o incluso ahora que les decía hace rato del proyecto este de inteligencia artificial para el cambio climático están identificando nuevas especies de animales que antes no estaban en esos bosques que no son necesariamente natas de esos bosques y por el cambio climático ahora están haciendo estas trayectorias por bosques donde antes no estaban o plagas en bosques donde antes no existían o incluso talas ilegales entonces ahí es como la tecnología está siendo utilizada pues para el mapeo de talas ilegales de nuevas plagas de incluso nuevas especies de animales que antes no estaban ahí entonces bueno aquí estos son algunos ejemplos estos son tres startups en particular hay una que me gusta mucho también que salió o que ha tenido gran fortalecimiento aquí de la comunidad de Sarodays IA que se llama Raypal y está seguro lo van a conocer y seguro ya conocer al fundador de esta startup que está utilizando también la inteligencia artificial pues para temas de reciclaje está planeando mejores rutas aquí en la ciudad para hacer recolecciones y ayudar mucho a estos temas del reciclaje consciente o un reciclaje más inteligente Toroto es una startup que también me gusta mucho que está utilizando tecnología para ayudar a personas y empresas a reducir y compensar sus huellas de carbono entonces es esta startup que le ayuda a empresas y a incluso personas como nosotros a entender cuál es nuestra huella de carbono y nos está regresando muchísimos datos muchísima información para empezar a reducir esta huella de carbono ¿no? es qué tanto estás emitiendo qué tanto estás teniendo impacto negativo en el medio ambiente entonces Toroto es una startup que también les recomiendo mucho del uso de tecnología para contrarrestar el cambio climático en temas cívicos también bueno cómo la tecnología se usa para temas cívicos aquí les presento tres casos que a lo mejor ya conocen uno es quedando México cívica digital y hay otro proyecto que también se llama Wingu ¿qué es esto de Civic Tech? es el uso de tecnología para temas cívicos y ahora creo que lo estamos viendo muchísimo estos temas del uso de redes sociales que ya hablamos al inicio de la sesión son estos proyectos que nos regresan datos duros que nos regresan reportes para usos cívicos por ejemplo Wingu está apoyando muchísimo a las organizaciones de la sociedad civil en su transición tecnológica les recomiendo mucho que incluso si están en otros países seguro les suena Wingu porque está mucho en Latinoamérica y está haciendo a estas ONGs y OSCs mucho más tecnológicas a que sus datos sean mucho más útiles para ir contrarrestando estas problemáticas sociales o medio mentales que están apoyando Codendo México y Cívica Digital también son estos proyectos que usan a la tecnología para ir apoyando temas de un gobierno por ejemplo más inteligente que se basa mucho más en evidencias y no en hipótesis que genera mejores políticas públicas les recomiendo que busquen estos casos hay otro caso que también me gusta mucho que es Technovation Challenge este es un proyecto también que apoya mucho el diseño y el desarrollo de tecnología pero de niñas y adolescentes en más de 63 países porque este es un caso de Civic Tech porque justo se basa en el diseño de startups tecnológicas de niñas y mujeres en todos estos países y aquí lo dice ¿no? Technology for Social Good tecnología para el bien social entonces ayudan a estas niñas muchas de ellas en situación de en alguna situación de vulnerabilidad a diseñar mejores proyectos tecnológicos desde sus países y ahí vemos todas las redes donde están todos estos países donde está este proyecto de Technovation Challenge pues ¿por qué? porque la tecnología ahora está está también identificando mucho esto que les decía ¿no? los sesgos que hay en género entonces este proyecto se enfoca justo en ese sesgo en particular en el que las mujeres no están desarrollando o no están incluso también siendo partícipes muchos de estos de estos proyectos tecnológicos ustedes lo verán ¿no? en estas comunidades de tecnología en donde predominan más los hombres bueno acá Technovation trata de solventar eso y apoya muchos proyectos desarrollados por mujeres y son estas soluciones tecnológicas basadas y enfocadas más a los ODS que ya presentábamos al inicio de la sesión entonces bueno ahí les dejo otro caso y otro caso por ejemplo también hablábamos de estos modelos de negocio bueno acá las FinTech ¿no? seguro les suenan que son la unión de finanzas y tecnología estos sectores de las finanzas y la tecnología les platico el caso de Fundify Fundify es una plataforma en donde uno sube su causa su proyecto su organización un proyecto más alineado a temas sociales y en donde empezamos a recibir fondeo colectivo ¿no? esto de crowdfunding entonces aquí les dejo otros dos casos mi cochinita donadora hay muchos más hay incluso más en Latinoamérica pero les cuento el caso de Fundify que es la plataforma que usan muchas organizaciones no gubernamentales para obtener fondeo colectivo entonces es gracias a la tecnología estos sectores que antes no veíamos o que estaban muy desprotegidos por ejemplo las ONGs ya pueden acceder a fondeo colectivo ¿no? entonces suben su causa a una plataforma en línea en esta plataforma en línea empezamos a recibir fondeo colectivo es decir de otras personas y así es como podemos solventar nuestra causa nuestra labor social gracias a estas plataformas está también mi cochinito o donadora no les puse aquí el pantallazo pero bueno ¿cómo sirve la tecnología en estos casos? por ejemplo ahora en estos temas de los sismos que hubo muy fuertes pues ¿cómo fondeamos una causa? ¿no? ¿cómo obtenemos fondeo colectivo para esto de los sismos? bueno hubo no les puse el pantallazo pero hubo una causa muy importante acá en México hace un par de años hubo un sismo muy fuerte en Ciudad de México entonces es esto ¿no? es pensar como una causa pues no la puedes no podemos acceder a créditos o préstamos de bancos entonces vamos a estas plataformas como Fundify o mi cochinito y entonces subimos la causa oigan ayúdenos a ayudar justamente a las personas que vivieron o que estuvieron muy afectadas por esto de los sismos y entonces ahí en esas plataformas es como se empezó a generar muchísimo fondo colectivo para obtener fondos para apoyar a estas personas que vivieron el sismo ¿no? y que perdieron todo entonces bueno es uso de tecnología ahora para temas más enfocados en finanzas y así en general ¿no? yo les cuento muy brevemente ya también para ir cerrando la sesión yo trabajo en esta plataforma de Visor Urbano es y es este término de GovTech como ahora el gobierno y la tecnología se unen estos gobiernos digitales específicamente en Visor Urbano es uno de nuestros servicios tecnológicos que tenemos del que les platicaba al inicio de la sesión de de cómo ayudamos a las personas a que puedan tener trámites mucho más ágiles y mucho más eficientes y creo que a todas y todos nos ha pasado ¿no? de tener que ir a hacer un trámite a gobierno es un tema súper horrible de diversas vueltas es decir diversas visitas a la dependencia de gobierno muchísimos costos asociados o sea el ir nos cuesta bastante y también esta discrecionalidad ¿no? de si voy un día a una ventanilla de gobierno y hoy me dicen oye necesitas estos cinco requisitos para tu trámite y si voy mañana me van a decir otros trámites completamente distintos ¿no? entonces ¿cómo la tecnología ahora ayuda a esto? bueno la tecnología ayuda a gobiernos a que sean menos discrecionales es decir los requisitos que ves ahí en línea son los que son o sea lo único que vas a necesitar visor urbano en particular nos ayuda a obtener licencias de negocio de construcción o nos ayuda también a conocer los los apoyos gubernamentales a los que podemos acceder para emprender o innovar es decir todos estos apoyos que hay de gobierno pues para abrir nuestro negocio y entonces ¿qué problemática le estamos abonando a esto? a la corrupción que hay incluso no sé si ustedes conocen estos casos pero en temas de construcción hay muchísima corrupción ¿no? es esto del como aquí en México se le conoce como el coyotaje incluso las las mordidas o o pagos que le hacemos a ciertos funcionarios o funcionarias pues para agilizar nuestro trámite entonces aquí la tecnología juega un papel fundamental porque gracias a estas plataformas ya no tenemos que caer en esos temas de corrupción ya estamos totalmente nuestro trámite en línea sin tener que tener contacto con funcionarias o funcionarios sin caer en estos temas de discrecionalidad es decir los trámites que vemos en línea perdón los requisitos que vemos en línea son los que tenemos que cubrir no se nos va a pedir más y esto llevado a otros extremos imagínense un municipio aquí en Jalisco hay uno que se llama Cabo Corrientes Cabo Corrientes es un municipio en costa y tiene diversas delegaciones ¿qué son estas delegaciones? pues cómo se divide el municipio entonces hay una delegación en particular en la que solo se puede acceder por medio de lanche o un bote esta delegación se llama Yelapa entonces imagínense ahorita haciendo este uso del término de empatía difícil imagínense que son un ciudadano o ciudadano en Yelapa y que quieren abrir un negocio el día de hoy bueno suena súper complejo porque tienen que hacer tienen que tomar un bote o una lancha estar en mar abierto por 40 minutos llegar a la cabecera municipal hacer esta solicitud de trámite imagínense que no llevan sus datos completos o sus requisitos completos se tienen que regresar a Yelapa en lancha otra vez 40 minutos aparte del tramo en camión entonces es mucho tiempo muchos costos asociados y que tal si de repente nos toca un funcionario o funcionario corrupto de oye si te agilizo el trámite pero te va a costar un poquito más entonces es eso la tecnología ahora juega un papel fundamental para que las y los ciudadanos de Yelapa no tengan que hacer este tramo en lancha del mar abierto por 40 minutos ir todavía en un tramo en camión gastar todo ese tiempo y dinero porque ahora ya lo pueden hacer todo este trámite en línea entonces esos son el tipo de proyectos que el día de hoy les invito a generar proyectos tecnológicos que vayan generando soluciones y no más brechas o no más sesgos como ya lo veíamos en los casos de los créditos o de estos reos que están en libertad ya condicional sino al contrario estos desarrollos tecnológicos como el caso de Visor Urbano y otras plataformas que ya vimos que están usando la tecnología para eso para generar soluciones ya no más brechas ya no más sesgos y al contrario que van generando más soluciones a la ciudadanía ya no vamos a ver otros casos por el tema de tiempo pero bueno también hay tecnología que ya está siendo utilizada para la geriatría para la atención a personas adultas mayores y otros casos bien particulares me voy a enfocar ya más en los recursos y para esto no estamos viendo mi pantalla déjenme un segundo para esto ya las últimas diapositivas se enfocaban ya más en los recursos aquí está ahí está hay algunas plataformas hay que ya también pueden encontrar en línea por ejemplo está esta de datos Jalisco creo que les va a ser muy útil a ustedes que están acá desarrollando proyectos de inteligencia artificial que sepan que esta plataforma existe se llama datos.jalisco.gov.mx y son muchos datasets que habilita el gobierno en diversos sectores aquí los vemos en ciencia y tecnología en desarrollo social desarrollo económico educación entonces seguro les van a ser muy útiles estas plataformas donde ya encuentran bases de datos hay cargadas en línea aquí vemos todos los datasets que habilita el gobierno en temas de educación y como les decía no hay más sectores en gobierno en empleo en medio ambiente en turismo entonces seguro esto les va a ser de mucha información hay una plataforma similar a nivel nacional que se llama datos.gov.mx estas a nivel federal es decir a nivel país y seguro en sus países si nos acompañan de otros países o regiones pues van a encontrar plataformas similares busquen siempre datos abiertos o gobierno abierto y ahora que van a estar diseñando estos proyectos de inteligencia artificial que sepan que el gobierno habilita muchas bases de datos y hay otras plataformas muy similares a nivel ciudad a nivel estatal y a nivel país seguro les van a ser muy útiles acérquense bastante a sus organizaciones de la sociedad civil y bueno acá les voy a dejar hablábamos justo de estos temas de futuros al inicio de la sesión que sepan que yo hablando y no estoy proyectando nada déjenme un segundo voy a regresar a la presentación ahí está listo hay una certificación incluso en temas de futuros esta está en Coursera si les interesó el tema se llama Futures Thinking ¿no? el pensamiento de futuro diseño de futuros está en Coursera totalmente gratuito y abierto y ya les decía ¿no? es una certificación que esta dura incluso seis meses es muy robusta también entonces está bien interesante hay apoyos ahí también para certificarse esta plataforma recuerden que da certificaciones al final de los cursos entonces les recomiendo que la usen que busquen que busquen que busquen este curso también de features thinking hay más recursos por ejemplo también la OCDE les presentaba ya el reporte tienen ellos diversas herramientas o metodologías aquí en línea también son totalmente gratuitas para estos temas de futuros ya las presenté ahorita la plataforma de datos y gobierno abierto y así hay muchas más por eso les dejaba mis datos por si hay algo ya me extendí más del tiempo pero por si hay algo en los que les pueda ayudar estas referencias que vimos el día de hoy estos casos que conocemos el día de hoy de tecnología siendo utilizada para el bien social o medioambiental o económico pues con mucho gusto ahí de apoyarles me extendí un poquito más del tiempo pero bueno aquí es nada más ahora escuchar sus dudas su retro si alguien necesita información pues que me la pueda me la pueda pedir aquí a mi correo a mis redes sociales ya perdón Angie espero que les haya sido útil esta sesión y que estos casos nos hayan inspirado a conocer más casos de cómo vamos a ir diseñando tecnología para un bienestar ya sea en temas de salud de agro social medioambiental por donde se quieran ir seguramente van a ir diseñando proyectos muy estratégicos y que sepan que hay muchas comunidades que sepan que hay un ecosistema muy fuerte que les soporta que no van solos o solas que sepan que hay datos abiertos que hay datos libres de libre acceso me voy a permitir presentarles algo súper rápido ahorita perdón Angie ya sé que lo estás viendo con ojos de llácaba no todo bien de hecho hablé con Ceci tenemos un espacito libre todavía ah buenísimo miren ahorita les voy a presentar súper rápido esta plataforma que también ahorita en temas ya de recursos útiles les va a ser bastante importante se llama código para el desarrollo es una plataforma es un es un repositorio digital que habilita el banco de desarrollo perdón el banco interamericano de desarrollo así lo buscan en línea código para el desarrollo aquí está el sitio web ahorita se los copió el chat y este repositorio está bien padre porque son diversas herramientas tecnológicas algoritmos datasets y diversos etcétera que ustedes van a que les van a ser muy útiles para este este diseño de proyectos que están haciendo ahorita por ejemplo aquí vemos los sectores y si lo traducimos a la presentación que acabamos de ver los ODS los objetivos de desarrollo sostenible acá lo vemos en qué tipo de sectores vamos a tener herramientas si quieren datos abiertos si quieren temas de desarrollo urbano agricultura educación si sus proyectos se van a ir enfocados más en tecnología en salud bueno que sepan que aquí hay muchas herramientas que van a poder encontrar porque les presento esta plataforma porque es de libre acceso está ahí abierta para ustedes y van a encontrar muchas herramientas datos visualización de datos recolección gestión van a encontrar por ahí algoritmos también muy útiles etcétera etcétera entonces bueno si hay algo en lo que les pueda ayudar y compartir este tipo de herramientas o repositorios con mucho gusto ahí van a estar a la orden gracias Luis justo eso no David o sea muchísimas gracias la verdad es que yo estaba súper emocionada escuchándote cada vez que lo hago me emociono más porque me actualizas muchísimo en muchas cosas creo que para los nuestros felos y las personas externas que están conectadas el día de hoy también ha sido de mucha utilidad este pues igual daríamos pie a si tienen algunas dos tres preguntitas que hacerle a David muy rápidamente con gusto las podamos considerar este o las pueden externar en el chat o pueden abrir su cámara y micrófono por favor sería algo este importante también para que ustedes pues participen chicos ¿quién quisiera hacerlo? ¿no hay preguntas? ¿todo muy claro? igual ahí ya él les estuve dejando también los recursos que estuvimos repasando adelante adelante Nelson una pregunta o sea me parece muy interesante todos los proyectos que han expuesto pero por ejemplo cuando hablas de datos me imagino que utilizas algún tipo de repositorio o porque por ejemplo ahorita estamos obviamente hablando de la mecánica del machine learning bueno todo lo que es el algoritmo pero antes hablaste de un proyecto que lo estabas manejando y bueno y que algo de los mapas algo así decías pero me imagino que hay que tener un poco de conocimiento a lo que es en los repositorios de datos me imagino que datos no estructurados por ejemplo me invento MongoDB o no sé datos relacionales entonces más eso te quería saber gracias Nelson sí de hecho ahí está muy interesante tu pregunta porque justo nosotros esta plataforma que les decía de Visor Urbano que de nuevo para quien no cacharon bien ayuda mucho a hacer trámites con sus gobiernos eso es como yo lo resumiría Visor Urbano les ayuda a agilizar trámites gubernamentales incluso lo estamos replicando ya en diversas ciudades y diversos estados de aquí del país y también en Colombia en Argentina ya estamos usando Visor Urbano para agilizar trámites entonces es eso nosotros nos basamos mucho en todo y como nuestros trámites tienen que ver mucho con desarrollo urbano desarrollo territorial entonces por eso justo necesitamos bases de datos capas incluso de información entonces cuando no existen esos datos o esas capas en el mapa lo que hacemos es nos conectamos a otras plataformas o jalamos información de otras plataformas que está disponible por ejemplo acá en México estos levantamientos de información los hace mucho el INEGI ahorita les voy a copiar ahí el link jalamos muchos datos cuando el municipio o la ciudad no tiene datos o capas relevantes o actualizadas que sabemos que eso es un reto bien importante nosotros automáticamente nos vamos a otros entonces esa es la recomendación que les hago o sea el acceder mucho a estos datos abiertos estos datos públicos que hoy mencionábamos estos de datos Jalisco datos México seguro en sus países también hay estos portales de datos abiertos nosotros automáticamente nos damos a esos nos damos a data sets también que están disponibles a nuestras plataformas como lo veíamos ahora en código para el desarrollo así hay muchos más repositorios entonces yo creo que ese chip cuando no hay algo entonces ¿qué sí tenemos? ¿no? o sea en muchos municipios nos pasa de oye si no hay información si no hay capas de información en el mapa si el catastro no está actualizado ¿qué hacemos? bueno entonces ¿qué sí tenemos? bueno tenemos todas estas plataformas abiertas tenemos Google también Google nos ayuda muchísimo con toda esta información libre de libre acceso que hay hay una sección de Google que les recomiendo mucho visitar también Google for social good ¿no? Google para el bien social entonces es eso cuando tenemos esas carencias de datos o de capas de información lo que hacemos es jalar automáticamente de otros datos o de otras de otras fuentes públicas y abiertas y lo último que hacemos que también me gusta mucho en esto y creo que les va a ser muy útil es el nosotros funcionamos mucho también con la información de las y los ciudadanos entonces por ejemplo si yo quisiera abrir un un negocio aquí donde estoy el día de hoy y el mapa aquí no está tan actualizado entonces lo que hacemos es le atribuimos al ciudadano o la ciudadana que pueda dibujar el predio que pueda usar justamente la tecnología para solventar esos temas cuando no tenemos estos datos ¿no? entonces lo que hace alguien en Visor Urbano es dibuja el predio en un mapa le da toda la información al gobierno le dice este predio mide 10 por 10 y lo que quiero hacer es esta actividad comercial o quiero hacer esta construcción aquí entonces ya será la labor del gobierno validar esos datos pero es eso es ese chip de cuando no hay algo entonces ¿qué sí tenemos? ¿con qué sí partimos? ¿no? es decir no nos detiene el hecho de que no haya información o no haya capas sino al contrario ahí nos vamos con datos abiertos con servicios de software libre o incluso lo último que hacemos es también que se lo atribuimos mucho el el al ciudadano o ciudadana que el mismo ciudadano o ciudadana cargue su información ¿no? pues las hablaba del caso de Yelapa ¿no? de alguien que no ya no tiene que usar el bote una lancha estar en mar abierto hacer estos 40 50 minutos en mar abierto y luego tomar un autobús luego llegar a llegar a la dependencia de gobierno no es alguien desde su casa puede decir oye este yo quiero abrir este negocio aquí mide tan mide estos metros esta es la actividad comercial adjuntas fotos adjuntas toda la información posible y entonces así agilizas tu trámite y lo haces completamente en línea entonces bueno larga historia corta la respuesta era acceso a bases de datos libres datos datos abiertos veo Angie que hay otra pregunta de Carlos sí muchas gracias sí solamente nada más complementarle Nelson que en la próxima sección vamos a ver un poquito más y cuando entren ya en el tema con sus mentores y ver que hayan ideado un proyecto y sobre de ese se van a ir para darle una solución a la problemática que hayan este pues consensado en los equipos van a poder estar definiendo sus arquitecturas tanto de software como toda esta parte que van a estar generando y sus mismos mentores les van a estar también este asesorando cuáles son las bases de datos sobre todo los manejadores de bases de datos que es la pregunta que también Nelson decía van a poder estar utilizando para poner para tener mejor este pues ahora sí que la implementación de su proyecto y si hay otra pregunta más que con esta cerraríamos la sesión es pregunta Carlos Esma que cuál de los 17 puntos de ODS consideras que en México se necesita más ayuda sí gracias Angie y sí también justo estaba tratando de entender bien en qué etapa del proceso estaban que bueno acérquense mucho a sus mentores y a estas personas este ecosistema que tenemos aquí en la región hay muchos datos nada más hay si hay que estar preguntando por ellos entonces que sepan que aquí estamos nosotros sus mentores bueno sus mentores y yo para apoyarles y justo creo que se relaciona con la pregunta que hace Carlos de cuál de los ODS yo siento que el 17 que es el de alianzas y vinculación ayuda muchísimo aquí en México en particular porque veo que la pregunta la hace es ¿qué le hace falta a México? no creo que hace falta esto del objetivo 17 que es el de alianzas para el desarrollo y es esto es la colaboración intersectorial entre la sociedad civil la academia el gobierno ustedes comunidades de emprendimiento comunidades de innovación o sea como que todo este ecosistema vaya generando estos proyectos que ustedes van a estar haciendo de aquí en adelante creo que va a ser bastante útil para el desarrollo de mejores soluciones hay unos temas bien contundentes por ejemplo el fin de la pobreza hambre cero equidad de género incluso temas medioambientales pero creo que en particular el objetivo 17 el de alianzas es muy contundente y significativo porque hace eso hace que las instituciones colaboren instituciones que usualmente no se hablan entre sí para generar estos proyectos entonces acá que sepan que que academia les apoya muchísimo que sepan que el gobierno les apoya muchísimo entonces eso es ir generando esos proyectos en una vinculación mucho más estratégica y que cada trinchera aporte oye gobierno pues tienes bases de datos ya lo veíamos en el diagrama de Accenture de al principio de la sesión pues que hace el gobierno aporta datos apoya fondos apoya mejor regulatoria que hace la academia apoya investigación apoya con con pilotos apoya también con generación de ideas hay incubadoras aceleradoras para que estén tecnológicos y todo esto lo genial es que ahora pues ya está siendo también de manera gratuita y abierta entonces creo que ese objetivo Carlos es bien importante el 17 de las alianzas estratégicas para el desarrollo y y bueno eso Angie muchas gracias y a todas y todos los que me escucharon el día de hoy espero que no haya sonado tan desarticulado y que les haya sido muy útil ahorita les recuerdo mi información de contacto se las dejo aquí en línea por si alguna de las bibliografía o referencia que utilizamos o datos duros o estas plataformas que vimos el día de hoy les son útiles pues con mucho gusto ahí voy a estar a sus órdenes gracias Angie por la invitación no gracias a ti David por estar la verdad es que sí realmente viene a enriquecer a los chavos en esta otra etapa que van a iniciar en este curso de Saturdays y decirte bueno si no tienes ningún ningún tema porque nos puedes compartir la presentación que acabas de dar se la subimos en EduFlow a los chicos para que lo tengan ahí disponible y la tengan como referencia claro pueden contactar a David en los en los medios que él comentó y agradecerte una vez más estamos aquí cerca espero verte pronto y este muchísimas gracias un abrazote por estar aquí el día de hoy y hacernos o sea hacernos entender que somos agentes de cambio exacto muchas gracias lo más importante gracias a ustedes un gusto gracias muy amable